Una de las grandes protagonistas fue Luciana Vera, quien se destacó en la disciplina del balonmano. Luciana y su equipo lograron el primer lugar en la fase departamental, lo que les permitió clasificar a la fase nacional. Con una sonrisa llena de satisfacción, Luciana expresó lo que significó para ella esta participación. Participé en los Juegos de Balonmano, quedamos de primer lugar, Juegos para la fase nacional, y me gustó mucho la experiencia de participar en varios departamentos, las medallas, la experiencia fue muy buena. Por otro lado, Yari Arboleda Lugo, quien participó en las pruebas de atletismo, también dejó una huella importante en los Juegos con humildad y orgullo. Yari expresó lo significativo que fue representar a su colegio en este evento. Las pruebas que realicé fueron 100 metros planos y 400 metros planos. En el 100 quedé primera, en el 400 quedé tercera. Para mí fue un logro representar al colegio y dar todo lo mejor de mí. Estos logros son solo una muestra del compromiso y del talento que los estudiantes de la institución educativa Julia Restrepo continúan demostrando en cada evento deportivo. La participación en los Juegos Departamentales 2024 no solo se traduce en medallas, sino también en valiosas experiencias de aprendizaje, crecimiento personal y fortalecimiento del espíritu de equipo.